Osega tiene 28 años de estar en el mercado y hemos iniciado un proceso de transformación digital interna para luego ofrecerlo hacia los clientes. La transformación digital es un proceso de adoptar tecnología para cambiar los diferentes modelos de negocio en las empresas, no importa el tamaño, el giro, el futuro necesita que las empresas ha adoptado nuevos modelos de negocio para ser más competitivos y generar más ingresos. Hay cuatro pilares que se basa en la metodología de transformación digital que tiene que ver con cómo conectar mejor con los clientes, cómo empoderar a los empleados, cómo transformar procesos y cómo transformar productos y servicios. Y eso es lo que Grupo Sega está haciendo, es acompañando a los clientes en este proceso de transformación digital porque no es un acto independiente, es un proceso, es un viaje que nosotros le hemos llamado, que tiene un inicio y que puede llevar varios temas y varias tecnologías, varias plataformas, necesita un aliado para ese proceso y eso es lo que estamos haciendo nosotros como Grupo Sega. En la sociedad en la que vivimos y en los tiempos en que vivimos la tecnología es parte fundamental de la estrategia, ya no se puede hablar la tecnología como algo separado, la tecnología es parte fundamental de la estrategia de una compañía y es importante que esa tecnología cambie la manera de generar negocios, la manera de conectarse a sus clientes y es por eso que la sobrevivencia de las empresas depende específicamente de cómo adaptarse tecnología hacia nuevos mercados, hacia nuevos productos y con tanta tecnología accesible, esto no es un proceso que solo es para grandes empresas, puede ser también para empresas pequeñas, medianas que están buscando cómo ser más ágiles y más flexibles y esto abre un mundo de oportunidades, no solo en nuestro país, sino en general en cualquier región porque la virtualización y la movilidad hace que se pueda hacer negocios desde cualquier país del mundo hacia los diferentes mercados del mundo. Nos puede contactar en Paseo Cadalá, edificio de Distrito Moa, aquí estamos para servirles. Gracias.